ay qué guapo soy y qué poco me quejo madre mía qué tal cómo estáis bueno aquí estamos en manjar o no es el objeto de este vídeo manjar o simplemente la enseño porque voy a hablar de ella en futuro vídeo estoy manjar o plasma y estoy sopesando pensando cabilando vacilando sin quedarme con ella como como principal distribución como distro principal desplazando a fedora genome ojo que es muy fuerte esto porque entonces si te quedas que estoy pensando no la de no la cambias por fedora genome por fedora plasma que también la tengo en otro pc porque manjar o plasma tiene ciertas ventajas para mi uso para mi uso frente a fedora plasma fedora es más actual en cierto tipo de software etcétera etcétera pero manjar o tiene algunas ventajas que no me las da fedora y para lo que yo me dedico para audio y vídeo de manera doméstica de manera agrícola esto es un vídeo agrícola me viene mejor manjar manjar lo conozco desde que nació hace muchísimos años así que bueno esto para otro vídeo por otro vídeo para que ya tenéis y por cierto mi bandejita de de iconos en el sistema eso por favor estoy ahora mismo estoy ahora mismo disfrutando con un niño con la cola 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 y con la bandeja de sistema con todos mexicanos o iconos hay lo que tengo abierto en segundo plano de las aplicaciones eso es una verguería con será pero bueno vamos al lío no sé si conocéis mi éxito de verano he versionado la canción que está ahora mismo en boca de todo el mundo buscad en youtube despechar rosalía ya sabía esta chica que canta muy bien y bueno hay bancos y para arriba o lado que ahora mismo es el hit de verano no hay todavía ni vídeo oficial porque es una versión que ha lanzado en exclusiva que ya la tenía hecha pero que ha lanzado la iba lanzando trocitos en texto etcétera yo ya sabéis en mi cualidad que me caracteriza de adaptar canciones a linux pues he adaptado esta rosalía voy a poner un poquito y además la novedad voy a cantar como la mayoría de gente de reggaeton le he metido autotune no es autotune es un equivalente que de manera sencilla si queráis algún día o explico cómo he hecho la autotune de esta canción y yo creo que me ha salido bien al principio desafina un poquito porque realmente lo que lo que publiqué lo que publiqué son son los ensayos hacía mucha calor ya ya no podía aguantar más digo ya esto va para arriba porque ya creo que tiene calidad y publiqué los ensayos con el ventilador al lado que le pude quitar el sonido ventilador y todo y así que por eso a veces se me nota la respiración pero bueno al mínimo lo que importa es la letra como ya siempre digo y para y pasar un buen rato voy a poner un momentillo para que veáis el reggaeton el reggaeton perdón el autotune perdón no esta canción no ha reggaeton reggaeton no es patum pantum patum patum no pero bueno el rosalía rosalía todo lo que toca lo convierte en oro y ojo aparte de meter la letra para que la cantáis conmigo también está sincronizada rosalía con el vídeo eso mucha gente no se ha dado cuenta ni se ha dado cuenta de la autotune ni se da cuenta que rosalía está sincronizada con la canción conmigo en su canción con mi canción vamos a escuchar un fragmento a llevar moto para arriba la ventana abierta por si no aquí más fisi haría más fisi haría así que perdonad que esta grabación es en verano sea así con ruido venga vamos a tirarle que por cierto para que estoy grabando con simple screen recorder porque tengo manjar como veis aquí en el mac mini del 2012 un hardware antiguillo antiguillo que manjaros la que mejor va en este mac mini del 2012 es la que mejor base se adapta como un guante y pero con obs le cuesta este hardware este hardware de 2012 le cuesta obs entonces estoy en simple screen recorder con una sesión de x11 aunque manjar o plasma también tiene la opción de iniciar plasma con wyland pero bueno para recoger el sonido del escritorio del navegador en simple screen recorder no es obs pues simplemente tiramos de cupe w graph y le he tirado un hilo de tirado bueno ha tirado muchos hilos no pero uno de ellos le tirado un hilo vamos a poner esto aquí porque tengo el plan de plasma abierto de tirado simplemente un hilo de la salida de monitor de la de la focus ray hacia la entrada de la entrada de simple screen recorder veis aquí está que pone focus ray scarlett se puede aumentar no ponerlo 1080 scarlett ha sido monitor izquierda derecha es él se lo tiró a la entrada simple screen recorder del grabador izquierda derecha lo mismo que la entrada número uno del micrófono este se lo quiero también a la entrada derecha de simple screen recorder para que me escuchéis en ambos oídos y no me escuchéis en simplemente en uno en el lado izquierdo ok así que venga vamos a escuchar ese ese de ese ese momentillo 2 despechado a alocao con esta distro nueva el disco ya formateado lo instaló de lao a lao y a otro lado ahora autotune a autotune sí 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 voy probando distro porque nadie me sujeta que 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 te evita bien y te meto el lino a la tableta Si esta man, torvas El dueño de Fernández te canta este ritmo Salmorejo Geek 2022 Yo es que he visto que los regatoneros dicen el año Y el autor, ¿no? Pues yo, Salmorejo Geek Pero a veces es una canción que la escucha y bum 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 Y te invade, ¿no? Y te dan ganas de bailar, etc. Bueno, no venía esto, no venía esto, venía esto Hoy navegando por la vida, hoy navegando por internet Cuando de repente una noticia desaparece Ese marico a mí no me sale, pero bueno He visto, ya sabéis que yo tengo dos interfaces De hecho, tengo tres Yamaha, tres mesitas de mezcla Yamaha, una grande y dos pequeñitas, la serie doméstica Tengo la G06 Y la G03 que está en su cajita Estas son las interfaces, digamos, de audio Mesitas, mixer, gama doméstica de Yamaha Pues la han actualizado De hecho, está en la noticia, en los vídeos En su canal de YouTube Desde abril Y yo no me había dado cuenta Lo he encontrado hoy por casualidad Y aquí veis, AG-Series AG-06, AG-03 Pero también han sacado más productos Y os quería mostrar un poquito esto Porque ya sabéis que yo soy un apasionado Un loco de los micros y de las interfaces Entonces vemos AG-Series nuevo New Y vemos, pues aquí vemos Digamos, el vídeo más o menos recopilatorio Que han hecho, no, un minutillo Para ver todos los productos Que han sacado un pepinaco de micrófono Un micro que es interfaz Que es LUBAS Tiene la función LUBAS LUBAS Que es que para hacer streaming Han renovado toda la serie De los cacharros que hacen streaming Que tienen la opción LUBAS Para streaming Si ahora es jugón Y quieres simplemente emitir El sonido del juego El sonido del chat El sonido de tu micro De una guitarra que conecte De lo que quieras Simplemente con este botón Aquí que pone LUBAS A ver si enfoco Hay ese botón que pone LUBAS Abajo Este conmuntador que puedes cambiar Eso es magia Lo pones aquí Y LUBAS Y ya está Eso es el bucle Eso recoge todo Y lo envía al streaming Y no tienes que hacerlo Vía software Como otras interfaces Otras cosas Pues a este micro Lo han incorporado Todo eso Me han dicho en Twitter Que es muy feo Pero bueno Vamos a verlo Vamos a ver el vídeo De presentación De la nueva generación MK2 Como la Audin Audin también cuando sacó Sus Actualizó Sus ID14 Y de 4 Etcétera Le puso MK2 Y esto también Vamos a ver el vídeo En YouTube Aquí a la gente Yamaha Ahí tienes el pepinaco De micro Está en blanco y negro Y otra acción Que me gusta Que vamos a verlo Es que ahora Las interfaces Pequeñitas Esta La G03 Y AG06 MK2 Las han sacado De mi en color negro En color negro Que estoy yo Baveando Echando baba De que tengo yo Que vender Ya tengo que vender Es esta La primera generación Para comprarme La segunda generación La segunda La segunda La segunda ¿Por qué se rirá? La chica Estará hablando Con el novio Seguramente ¿No? Ay, pillina Ah, mira Como enamoras Ay, no me digas Esas cosas Ay, me estás enamoradilla Era esta serie En la reunión Diciendo Sí, sí, sí Yo te hago El balance Tú tranquilo Mañana lo tienes En tu despacho Aquí por teletrabajo Y ya está No me esperes ¿No? Estás asintiendo Ahora está Con las amigas Uy, pues yo Me he comprado Este vestido Qué tonto soy Venga, vamos a seguir Hostia, ahora Están viendo Un whatsapp Al chico No Es que ahora Estas 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 Segundas versiones De MK2 De las Yamahas Tienen también Aplicación para el móvil Y para poder controlar Ciertos efectos Desde la aplicación Del móvil Flipa Flipa Flipa, colega Vamos a ver Venga Ahí tiene streaming Está ahí En su TikTok En su Instagram Ahí Es una influencer De Yamaha Pues de toda la vida ¿No? ¿Qué pone? Aquí estamos En el primer stream Hoy Es nueva Es nueva Es nueva Nene Cintín Para arriba Para abajo Hasta live Hasta Yamaha A ti te paga Yamaha Hasta happy Freestyle Y Aje A esta chica Le paga Yamaha En publicidad En cubierta Ahí está con el novio Le toca la guitarra Hombre Yo si tocara la guitarra También tendría Una novia Como esta chica Ahí tenéis La negra Qué bonita Queda En color negro La Yamaha ¿Esta cuál es? ¿La 0-3? Sí La que tiene La que tiene El de este Que sube Que baja ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El vúmetro este El deslizante No me acuerdo ahora Leñe Que no me acuerdo Cómo se llama El deslizante No me acuerdo El father El father Fijaos que el micrófono Parece un pepí Es muy feo Está blanco y negro A mí me gusta Porque es raro Y yo soy raro Y yo soy raro Y me gusta Le han metido Más opciones Está muy contenta De ella Porque le han metido Más opciones De Por ejemplo Esta AG-03 Tiene aquí el compresor Tiene efectos ¿Veis? Pues ahora vamos a ver Más con más detalles Le han metido Más opciones Han cambiado Los botones Más refinados Los dibujos La seriografía Como se llame Más refinada USB-C Ya sabéis Que esta Yamaha Está la primera Versión Esta es A ver si El usb normal El tipo B Que es el Conestado gordo Tipo impresora Y aparte Un alimentador De 5 vatios Por si quieres Usarla Sin enchufarla Al pc Como están ellos Sin enchufarla Ningún ordenador Simplemente Puedes usarla De manera independiente Con tu alimentador Con tu adaptado De corriente Y ya está Para enchufar Un iPad Para grabar O que quieras Venga vamos Ahí tenéis el micro Tiene más botones Que un microondas Pero Que parece un poco raro Pero es que lo raro Atrae Lo raro Atrae Porque yo soy raro Y atraigo Que si A que atraigo A que os atraigo A que os pongo palotes No mentira Lo raro atrae Espero que esta música No me salte Copyright A que serio Bueno aquí tenemos A que serias Vamos a ver más cositas Aquí tenéis Porque ahora se reproducen más cosas Cállate Cállate Que está puesto aquí el automático Que Cállate Bueno Tenemos el micrófono Tenemos Bueno todas las especificaciones Que nos dicen Que es una cosa muy bonita Muy buena Etcétera 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 Que la han actualizado Para toda audiencia Que arriba o para abajo Yo no sé por qué Si esto está en español ¿Veis? Es Luego sale en inglés Pero bueno Tenéis aquí Una vista previa El micrófono Y tenemos a toda esta gente Que está contentísima Este está aquí Con la botella Diciendo Mira yo antes También era como yo Yo grababa Tal y cual Pero ahora me dedico A hacer música Y ya no me dedico A trabajar como él Bueno Toda esta gente Que está muy contenta Evidentemente Esta está haciendo aquí gimnasia Y dice Bueno pues tú Yo el streaming Y todas estas cositas Y llegamos a lo importante Tenemos este micrófono Que se llama La nueva línea Es decir La nueva línea de productos Este micrófono AG-01 Nuevo Hostia Con este soporte Que le han puesto Parece que va a despegar Parece un cohete Un supositorio No preocuparos Que ahora vamos a verlo Todo uno por uno La AG-06 Que es la que yo tengo La que tengo aquí La AG-03 También la tengo en su cajita Esta Hay más para allá En su cajita Esta es la AG-06 La primera La gordota Bueno El tamaño es el mismo Que la 2 Pero es la La primera generación AG-06 MK-2 En color blanco Y en color negro AG-03 La tengo ahí La pequeñita La primera que me compré La primera mesita Que me compré Y la primera mesita Son mesas Y al mismo tiempo Son interfaces de audio Mesa e interfaz de audio AG-03 MK-2 Blanca y negra Con la ficha de dominó Aquí también te venden Un pack AG-03 Te venden Unos auriculares Que han sacado Una mesita AG-03 Y un micrófono Que es este El nuevo Un micrófono solo Este micrófono Que se llama YC-M01 Que es un micrófono Condensador Que también parece Un supositorio Ay perdón Y unos headseed Unos auriculares Unos auriculares Con micrófono Por si no quieres Tener el micrófono Y la tengo Como yo ¿Quieres tener Como el choca? Si eres como el choca Te puedes comprar Este nuevo Un auricular Micro con auriculares Con calidad de estudio Y aquí vemos Productos descontinuados La serie AG La 06 Y la 03 Descontinuada Sirven Pero ya No es ancho Ya mi mesita Está descontinuada Bueno Vamos a ver Uno por uno Vamos a ver Antes la 06 Ok Venga Vamos a ver La 06 Vamos a abrir Una nueva Pestaña Ay perdón Como estoy Venga AG-06 Y MECA-2 Ahí están tirando Coates en la calle Bueno Tenemos un vídeo También vamos a ver El vídeo Y luego vamos a ver Todo lo que trae De nuevo Todo lo que trae De nuevo Madre mía Madre mía Madre mía Es que aquí Estamos Lleguimos en fiesta Hasta los cuates Venga Vamos a ver La presentación En YouTube Aquí ya No vamos a parar Para no hacer El tonto Más Simplemente Un minuto La nueva La nueva Serie De AG-06 MK-2 Y AG-03 Blanca y negra La chica de antes Soy muy completa Puedes conectar Los GASIT A la mesita Si no quieres conectarlos Por ejemplo Los GASIT A directamente La entrada De la placa De micro De tu PC O de portátil Puedes conectar A la mesita Que siempre te dará más calidad Esta tiene para dos micrófonos Esta Y veis todo Guitarra Teclado Dos micros Etcétera Bueno Tiene una cosa Mucha Por aquí ¿Veis? Por si está hablando En conversación Con gente Tú puedes usar Estas opciones Para conectar Para que mezcle Tu audio El audio De tu computadora El audio De la gente Que está hablando Todo eso Lo junta Con la opción Luba Que lo manda Para streaming Para tu canal De Twitch O el que quieras O grabar el local Si quieres Se lo sube Ya pregrabado Que también se puede hacer Aquí vemos Que tiene un poquito Más de efectos Tiene mute Esta no tiene mute No tiene silenciar No tiene mute ¿No? Creo ¿No? A ver si me equivoco No No tiene mute ¿No? No No tiene mute No tiene mute Tiene alimentación Phantom Pero no tiene por separada Para cada canal Podría haberla Traído separada Para canal 1 Canal 2 De la A06 Si estoy hablando Aquí tenemos la aplicación Para iPhone Supongo yo Que estará parando Y no lo sé Luego vamos a verlo Y de aquí podemos tocar todo ¿Veis? Podemos tocar Porque trae Porque trae Trae Efectos DSP No sé Muchos tipos De rever Compresión Etcétera Y lo podemos manejar También desde ahora Desde el terminal Desde el iPhone Eso es impresionante Veis también aquí A ver Que se me ha pasado Todo lo que se podía hacer Antes con el software De Yamaha El llamado ASP Creo Pues se puede hacer Ahora desde el teléfono móvil ¿Veis? Cambiar el modo de voz Y vocal Macho Vocal Hembra Habitación Más grande Más chica Vais todo aquí Lo pone por aquí Efectivamente Ah, qué bonita En color negro Qué bonita En color negro Bueno, tenéis AG03 AG06 Blanca Y negra Vamos a seguir viendo Bueno, vais aquí todo Lubac Todo lo que he explicado antes Que puede coger Todo el audio del PC Del micro Lo que le enchufes Y mezclarlo Y devolverlo Nuevamente al PC Para metirlo En streaming Para que con OBS Cualquier otro software De emisión Pues lo capture Y va así Al universo ¿No? Y bueno Intuitivo Etcétera Bueno, tiene todo aquí No vais Vamos a pararnos Para no servir Muy largo Pero bueno Vais todo lo que hace Realmente Es una cosa tremenda Vais aquí Cero latencia Tan 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 La aplicación Vamos a ver aquí Si nos ponen Si está para Macos Si para Tan 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 Simple Controler Windows Mac O iOS Uy iOS Android No está Supongo yo que lo harán De más adelante Lo harán para Para Android ¿No? De momento está para iOS Y bueno Tan 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 Aparte que si compráis esto Esta mesita También os da derecho A un cierto software Un paquete de software En su versión Adlight Evidentemente Pero bueno Que se puede hacer Para la gente Para los músicos ¿No? Sobre todo El precio De esta G06 Es de 278 Blanca Y 278 Negra Pone precio Venta Recomendado Pero luego puede cambiar Ya sabéis que si tiran Ofertas en este portal Que si en otro portal No sé qué Van tirando ofertas ¿No? Entonces eso Y luego aparte Puedes comprar también Pues Cosa Extra No me acuerdo Ahora como se llama Pues este soporte Para colocarla En un pedestal ¿No? En un pie Etcétera Este pedal ¿No? Y bueno Pues ya Ya estaría ¿No? Ya estaría A ver si Si por aquí A ver si por aquí Está la opción De Que están ahí Abajo la ventana Chillando A ver si no entra Digo a ver si está la opción No hay algún Algún enlace directo A la tienda Del iPhone Porque Android No estoy viendo Pues nada Bueno Esta es la AG06MK2 En blanco y en negro Vamos a ver ahora La AG03 A ver si es el enlace AG03MK2 Es lo mismo AG06 AG03 Lo mismo Lo que pasa Que la AG03 Tiene menos entradas Y menos salidas Que la AG06 Pero luego Con el software Lo mismo El DSP El convertidor digital analógico Los previos Exactamente Lo único que la diferencia De hecho el vídeo Es el mismo Lo único que la diferencia Es que tiene menos Esta La AG03 Pues tiene simplemente Para un micrófono La otra tiene para dos Bueno La entrada de guitarra Y todo eso Si 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 Es lo mismo ¿No? Y veis Pues bueno Los accesorios Accesorios Ya me han salido Accesorios Pues Lo mismo Aquí tenemos Una previa Bueno Luego la vamos a ver En toman Que sea más grande Que sea más grande Que aquí Esta vale El precio recomendado 217 Más o menos Como la otra Cuando salieron ¿No? Si nos vamos Por ejemplo A especificaciones Vamos a ver aquí Bueno Aquí vamos Estas las especificaciones Aquí está Compatible El software El AG controller Para Windows Para Macos Y para iOS No está para Android Yamaha Malamente Malamente Para Android También hay que hacerlo Le aplicamos aquí Para ver una previa De cómo se vería El programa En iPhone A ver si abre Porque antes Me ha salido un mensaje De la wifi Que estaba Aquí limitada No sé qué Me ha salido un mensaje Ahora no me abre esto Bueno La dejamos ahí rollendo Si abre Abre Que más Y vamos a ver Que más El micrófono Vamos a tirarle El micrófono El micrófono este raro Que ha sorprendido mucho Parece una de espacios Vamos a ver el micrófono En YouTube Venga Vamos a ver el micrófono En YouTube Se llama El micrófono AG01 Que parece que va a despegar ¿Verdad? Que parece que va a despegar Dice Diseño moderno Retro Modern Retro Dising Dising Retro Moderno Diseño Cosas modernas Que maravilla Ojo 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 Tiene por aquí Lo que entiendo Salida auricular Es entrada Para meterle un móvil Un teléfono Y para meter llamada Esto trae lo mismo Que las interfaces AG06 Y AG03 Lo mismo Y luego tiene aquí La entrada de energía Que también la puedes usar De manera independiente Por si no quieres conectarla a un PC La entrada USB-C También USB-C Son esta nueva versión De MK2 06 Yamaha AG0603 Y el micrófono son USB-C Y aquí estaría No, este es el auxiliar Para meterle Este es el auxiliar Para meterle En una cosa extra Esto entiendo Esto entiendo Pole Mini Input Output TRRS Entra de salida Puede ser Se puede meter Una llamada De teléfono Por aquí O una llamada De alguien Que esté en internet De un servicio Como Skype Discord, etcétera Entiendo 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 Input Output TRRS Hoy el blanco Está bonito Pero yo Y con este botón Se puede entrar A la A la configuración Hostia De que me vivo antes A la AG A la configuración De los efectos Del DSP Veis el botón De ganancia De entrada Hostia Como mola Es que es tan feo Que mola Es tan feo Que mola Es tan feo Que me encanta Es como el El Pixel El Pixel 6i Que devolví Lo devolví Porque se calentaba Que en Android 13 Se ve que ya Eso se ha corregido Pero El diseño Del Pixel Con esa franja De las cámaras Tan feo Que es que engancha La gente Y si este diseño Es raro A mi me enganchó El diseño Enganchó El diseño Hostia Que guapo Tengo que abandonar Yo Tengo que abandonar Yo esta Para comprarme El micrófono AG01 Aquí tenemos Por detrás Mirad Vamos a verlo En el negro Que distinguimos A la letra En el blanco No la distingo Esto ya da vista Un poco Ganancia Micrófono Ganancia Low Bajo Y High Alto Y medio Hostia Se puede poner También Tiene Preset Streaming Salida De streaming Micrófono Input Mix Como la interfaz Que con un botón Gradúas Tu voz O lo que escuchas Del PC Y Lubac Y tiene función Lubac Como las mesitas Tiene función Lubac El micrófono Puñetero Como esto Que dije antes Aquí está Que pones el botón Lubac Y recoge Recoge Lo del PC Y te lo devuelve Para emitirlo En el software De streaming En tu streaming Y el Mix Minus Mic El mix Minus Entiendo En otras interfaces Es donde tú conectas Un teléfono móvil Para hacer una llamada Grabar esa llamada Y que al que está Al otro lado Del teléfono móvil No le llegue La retroalimentación Y se quede un poco tonto Cuando hablas Te escuchas a ti mismo Con retardo Yo entiendo Puede ser eso Entiendo Puede ser eso Puede ser eso No lo sé Si es eso Es un puntazo O puede ser Que sea para Un software Tipo Skype Tipo Discord Etcétera Esta chica Se la ha pillado También Esta chica Maneja 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 Live streaming Microphone Hostia Es un micrófono Yo diría Que es el primero Que en el mercado Bueno Está el del gato Está el del gato Está el de Rode El Rode Que yo me pillé El otro día También Si llego a saber Que iba a salir Que estaba este No Me pillo este ¿Cómo se llama El de Rode? Ya me acuerdo Le hice una review Le hice dos vídeos No me acuerdo Rode Mic No sé qué Y el de White Del gato Pero como mola ¿No? Como mola Madre de Dios Que esto Esto me está gustando A mí mucho Bueno Vamos a este micrófono Vamos por aquí Todo lo que hace En su página Dejaré el enlace De Yamaha Lo dejaré abajo En la descripción Del vídeo ¿Ok? Tal y cual Todo lo que me ha visto En el vídeo De manera rápida Está especificado aquí Todo No vamos a verlo Uno por uno Para que no se me haga El vídeo muy largo Que la gente Me critica Me critica Y vemos también Que es compatible Con los efectos de SP Que introduce Yamaha En su mesita De mezcla Ya sabéis Reverber Pam, pam, pam En las mesas grandes Te metes hasta 24 efectos En las mesas grandes En la serie MG Pues en las domésticas Te meten menos Pero también meten algunos Y bueno Pues aquí lo tenéis Qué maravilla Te pones tu micro Tu aro de luz Tu teléfono Estoy en el streaming Y ya está Hostia ¿Qué me dices? Oh my god What the fuck? Es más caro que la ¿Qué me dices? Madre de Ay, la virgen 302 Precio recomendado Más caro que la Que la Que la Que la Que la Que la Mesa Yamaha 0,3 y 0,6 Claro que está Todo metido ahí dentro No había visto esto Madre de Dios 302 Bueno, para ahí lo tenéis 302 302 Para quien lo quiera 302 Bueno 302 Te compras un Xiaomi Medio bueno Bueno ¿Qué más? Vamos a ver Ya hemos visto un micrófono Vamos a ver ligeramente Previamente Este pack De Este bundle Que le llaman 447 Con las tres cosas Los auriculares La mesa G013 Mk2 Y el micrófono este nuevo Que todavía no he visto Pero bueno Es este bundle 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 El equipo El paquete Que te Que te dan Está guapo Está guapo Lo tenéis en negro Lo tenéis en blanco El típico streaming El bundle streaming Oye Que quiero Este Con este streaming No hace falta La Rodecaster El Shure SM 7B Un plugin Para Un programa Para Recoger el audio Del PC de juego Y echarlo en tu streaming No Con el simple botón Lubac Puedes recogerlo Haciendo click Y no tienes que hacer nada más Esa es la ventaja Del Lubac De las yamanjas Bueno Vamos a ver El micrófono Rápidamente Ay por Dios Que están tirando cohetes Este micrófono Nuevo por aquí Que es de condensador Condenser microphone YCM01 Ok Bueno No te digo nada Es XLR Porque estamos viendo por aquí Veis aquí el enchufe Veis por aquí Que lo está enchufando Aquí 169 What the fuck Que me estás contando 169 Yamaha Hostia Casi Este vale 99 Yamaha Es el Shure SM57 Lo tienen en la Casa Blanca Lo tienen en la White House De los USA USA United States of America Vale 99 Yamaha 169 What the fuck Madre de Dios Bueno Pero dicen que es un icónico Porque es diseño icónico No sirve para supositorio Bueno XR Cardioide Calidad de estudio Etcétera Aquí lo tenéis Yo creo que se ve bastante bien Bueno Bastante bien Y lo último YG Que es de Yamaha Evidentemente G01 Los micrófonos Estos que yo El tipo Soca Yo no soy partidario De esto Pero bueno Hay gente que hace el streaming Con esto Una enfermedad Como otro Casi no es broma Y aquí no No ponen nada más Simplemente esto Ya está Manual Y ya está Bueno Que aquí se ve Serían los cascos auriculares Para enchufar ¿Dónde está el manual? Aquí Vamos a abrirlo en español Para que veáis Que esto simplemente Esto simplemente Los cascos Y la punta se enchufa Se enchufa A tu PC A tu Se puede enchufar también aquí Por si queráis Donde pone Entrada de De esto De G-Seed O entrada auxiliar Porque creo que Trae un cable Un cable separador ¿No? Un cable separador Ah, aquí está Un cable separador Aquí está Hay que comprarlo aparte también ¿O qué? Porque Veis que Las tallas majas A ver si sale En la webcam Entrada Que así ¿Veis? La entrada de micrófono A de culpar Está aquí arriba Aquí Entonces tienes que Tienes que usar Ese cable separador Es decir Con esta punta La conectarías Aquí Y aquí Ya pues A la mesita Yamaha Por si quieres Conectar una mesita De Yamaha En vez de conectarlo Directamente al PC Ok Yo creo que Que queda bastante claro Vamos a ver Antes que ya ha cargado Esto es la aplicación De la tienda De Apple La AG controller Para iPhone Para Android Estar los canales Y vemos aquí Unas casturitas Que bueno Puedes elegir Dinámico Condensador Los G-seed Es decir Que sirve para Los productos Que hemos estado viendo Y aquí puedes elegir También La ganancia Bueno El tipo Es decir Low Good No sé qué No veo No veo Sin gafas No tengo gafas Y aquí pues Los modos Vocales Male Vocales Females Vocales Hombre Vocales Vocales Marcho Vocales Mujer Etcétera 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 Aquí habrá más capturas Pero bueno Hay que echarle para acá Sueramente Ahí está Y vemos aquí Bueno Hay más cosas Que nos han puesto Unas capturas Significativas Y ya está Para iPhone Para iPhone No te puedas comprar Y bueno Pues yo creo que Que es interesante Si quieres Si estás empezando Aquí está empezando Y se gastarte Esto Bueno Pero si estás empezando Simplemente con la AG03 Te podrías ¿No? Te podrías Conformar No te hace falta Este micrófono Con este O con un Beringar XM8500 Que vale 12 euros También valdría O con los auriculares ¿No? Simplemente Y bueno Que yo lo acabo de descubrir Al parecer Lleva desde marzo Esto En el mercado Yo no lo sabía Y nada Nuevos productos Se actualiza La serie streaming Streaming De Yamaha La serie Iba a decir Gerie La Gerie ¿Cuánto la Gerie? La serie AG Que es indicada Para el streaming Tanto mesita de mezcla AG06 Y AG03 El micrófono nuevo AG01 Que es como una mesa de mezcla Pero en modo micrófono En modo cápsula En modo barra de mortadela Este nuevo combo Micro, condensador, mesita, G03 Y los auriculares El micro por sí solo Que es solo micrófono No es como el primero El EXM01 Y los auriculares Los GZ tipo Shokas Y esto que está ya descontinuado Está descontinuado Alguien la quiere La venda Y bueno Este no se de que se ríe Si ya está De continuar Bueno Entonces ya está Yo creo que No se Para que vamos a verla En tomas Si ya la hemos visto aquí Bueno vamos a verla En tomas Que si la ponen Con algo más De diseño De cercano Rápidamente Si no por aquí Y como estamos En fiestas Pues va a pasar Mucho ruido De aquí La abuelita esta Me encanta Servido con amor Gracias abuelita Bueno vamos a poner aquí AG06 Simplemente la 06 No vamos a ver la 03 Y tenéis en blanca Véis que los precios varían Una milla Que esta es la nueva MK2 La nueva Y vamos a ver la negra Que me gusta más Ahí vais que Bueno en blanca Os voy a enseñar la blanca Porque va a que veáis Que los botones Han cambiado ¿Veis? Este botón es rojo Bueno de mute no estaban Pero la definición De los botones Estos son cuadraditos Estos son redondeados Las perillas parece Que son las mismas El botón central De cambiar El módulo Uback Todo eso sí ha cambiado Y bueno Lo demás parece idéntico Para que comparéis Veis que Esta tiene abajo Encima de las perillas La de la foto Tiene botón mute Y esta no Los botones sí son redondeados Y lo demás Pues parece Y la seriografía Los dibujicos Sí son distintos Estos son negritas Etcétera Etcétera Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Es que están por aquí pegando Voy a quitar un poco También compensa Una pensuce Nadie la frena Elige alguna Y fin de problema Mira que fácil Te lo voy a decir Fin a... Es lo que pasa Síguelo Fin a... Linus Min Mira que fácil Te lo voy a decir Cualquier lino Mami Buena pa' ti Mira que fácil Te lo voy a decir Fin a... Mon Linus Min Mira que fácil Te lo voy a decir Cualquier lino Mami Y ando despechao A... A locao Con esta distro nueva El disco ya formateao Lo instalo de lao a lao Y a otro lao Hoy salgo con mi Linus En mi PC coronao Y ando despechao A... A locao Que Dios me libre de volver A tu lao Lo instalo de lao a lao Y a otro lao Hoy salgo con mi Linus Mi PC to coronao Coronao Yeah Estoy probando disto Porque nadie me sujeta ¿Qué? ¿Qué? Te distrae Yo te meto el lino En la tableta Bueno, hay uno que viene pegando voces todo el día Pasa 20 horas por mi calle Insultando a todo que cruzaba por medio Como no voy a editar el vídeo Pues entonces he puesto música, perdona Luego no tiene que cortar el vídeo ¿Te cuáles? Hace mucho calor para estar editando el vídeo Bueno, decía Vamos a verla en negro Ya para cortar este vídeo Finalizar Leña que está Y fijaos que Bueno, en negro ha puesto más captura Porque no en blanco han puesto menos Fijaos que maravilla Que definición, ¿no? ¿Veis? Los nuevos botoncicos La nueva seriografía La nueva letra El reverb El mute El reverb Compresor 48 Voltios Esto es igual Es decir, todo igual Pero han cambiado la botonera Las entradas mismas Esta entrada Vamos a comparar Que es prácticamente igual No, es igual Es igual Color negro Vamos a verla por detrás Ay, cómo estoy, perdón Aquí tenemos una perspectiva de frente De aquí también Por detrás Vamos a verla por detrás Vamos a verla por detrás Vamos a verla por detrás Aquí está lo que yo quería ver Tenéis aquí la entrada de 5 voltios Por si queréis usarla sin conectarla al PC Y USB 2.0 Si la entrada es USB-C Y por el otro extremo del cable Es USB normal, ¿no? USB normal, USB-A Pero si tenéis un cable USB-C USB-C En ambas extremidades En ambas puntas También podéis usar USB-C USB-C Live Strength Mixer Pues nada Yo creo que ya estaría Yo creo que ya estaría Con esta maravillosa Nueva Remecla Nueva reseña ¿Dónde está? ¿Dónde está el simple ¿Quién recuerde? Que me he dejado atrás Ahí está Y la terminal Yo creo que Que bueno Que Ha hecho un producto muy interesante Esta actualización Como cuando actualizó a Audien Con la ID4 ID14 ID44 Etcétera Van actualizando con nuevas cositas Nuevas cositas Y bueno Si te dedicas a la música De manera local En tu home studio Es una buena opción A tener en cuenta Y es compatible con Lino En todo esto Yo al menos Esta Y yo creo que la segunda También no tiene por qué no Será también igualmente Compatible con Lino Se enchufar el listo El Lino No hace falta No hace falta Installer driver Nos perdemos El Lino El controlador Para lo del iPhone Y todas estas cosas Pero bueno Podemos usar todo con PyWare Como estoy yo en este momento Con PyWare Que esto tengo La Focus Ray 2 y 2 Segunda generación Que no me desprendo De ella Por nada En el mundo Me encanta La Focus Ray Y es la segunda generación Ojo La vieja Pero me encanta Pues nada Saludaría Muchas gracias Like Suscribe Seguimos por aquí Y atentos Ahora que domina La autotune Tú sabes Atentos a las nuevas A las nuevas Linus cover En Mandala Por el mundo No falta Y yo Y yo Mandala Yo agradezco Que me dejéis Muchísimos mensajes Y a todos Le marco el corazoncito Como veis No contesto Porque sois muchos Pero os leo a todos Y os marco el corazoncito Pero no solamente va a estar convenido Bueno Agradecido un millón de veces De que vengáis a comentar Pero compartidlo He visto simplemente A dos que lo han compartido Compartid A tu prima Mira Mira este Ha hecho una versión de adivino En la feria del pueblo En vez de poner El típico Chindo 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 De poner esto También Llevarlo en un pendrive Además en mi canal Telegram He dejado la mp3 Porque me lo pidieron Me pidieron Si podía dejar El mp3 En telegram En el canal Arroba Salmorejogui Mi canal telegram También tenéis La mp3 A toda calidad Compartid el vídeo Con todo el mundo Con todo el mundo No me llevo nada Porque eso Evidentemente Da positivo En copyright A 5 segundos Antes Pero bueno Pero para que se me conozca Este tipo de Covers Graciosas De canciones Que todo esto Va para Rosalía La autora de la canción En la discográfica Con un autor No sé qué Pero bueno Para que se me conozca A mí Esto Luego Los beneficios De esto Es para Rosalía Para discográfica De Rosalía Así que También un saludo A Rosalía Un saludo a Rosalía Que esta canción Me encanta Yo soy así Y bueno Para terminar el vídeo Vamos a escucharla Y me despido Muchas gracias Like, subscribe Y envía este vídeo A todo el mundo No se te olvide Sí Sí, sí, sí Voy probando disto Porque nadie me sujeta ¿Qué? 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 Te detrás Yo te meto lino En la tableta Sí, 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 sí Si, sí Te hoja Fernández Te canta este ritmo Salmorejo Geek 2022